hola amigos en este vídeo les voy a mostrar la skin de Nunu y Willum gruñón comenzaremos escuchando su grito de guerra porque cruzó el camino el guardia de hielo porque creyó que era un no te agradan los guardias de hielo su baile su risa y su retirada chócalas Willum ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades su ataque básico estos chicos malos no se van a golpear solos la Q la W la W cortemos nuestros pasos un sesenta y uno un sesenta y dos la E su ulti para finalizar su muerte para finalizar su muerte bueno amigos aquí llegamos al final del vídeo si desean pueden suscribirse al canal hasta la próxima